...que ha debido ser resuelto expedientemente y en donde quienes resultaron electos no debían ser nunca anulados en el ejercicio de sus funciones, sino seguir en ellas hasta que se decretara si era el caso de la anulidad y se eligiera un nuevo funcionario. Pues no, aquí se hizo todo para evitar que la Asamblea Nacional le hiciera sus funciones y en muy buena medida esto también está vinculado a el tema de la economía del Banco Central de Venezuela, dado que la Asamblea Nacional era un órgano de control político que además debía ratificar y participar directamente con el ordenamiento del director y obviamente con la ratificación del presidente de Venezuela. Bueno, acá es el funcionamiento del propio Banco Central de Venezuela. Bueno, como decía, miren que la Asamblea Nacional puede acceder a la información confidencial, pero el propio director me va a decir, no, no te la voy a dar, sino que te voy a dar un informe hecho como yo lo creo. Y además, el Banco Central asume en esta ley de 2015 la competencia para autorizar el ingreso y la salida del territorio de especies monetarias representativas de Bolívar y la autorización de los medios de pago. Realmente lo que ocurre es que con esta ley de 2015 en definitiva se consolida el control del poder ejecutivo y más concretamente del presidente de la República sobre el Banco Central de Venezuela y sus decisiones acabando con la economía del Banco Central y las funciones contraloras de la Asamblea Nacional e incluso de la sociedad.